Bien gente, pues en el video de hoy va a ser muy importante y vamos a explicar los pasos con los cuales lo que sería la élite, lo que sería obviamente los intereses elitistas, están destrozando la sociedad. Los pasos por los que pasa y estos son de una entrevista extremadamente importante de un ex agente del KGB, si es lo que sería un desertor del KGB llamado Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov en un video en 1984 este hombre escapó, se fue, lo que sería la Unión Soviética y se fue a Canadá. En ese lugar dio una entrevista y explicó paso por paso como se destruye una cultura y después se mete otra cultura artificial para generar la inestabilidad y destrozar los valores de la gente al nivel más básico. Esto es increíble, los pasos son alucinantes. El ex agente del KGB dice lo siguiente, estos métodos que son lo que en total son tres pasos muy importantes, consiguen, que se consiguen dentro de lo que sería aproximadamente unos 25 años aproximadamente. ¿Por qué? Lo que sería el espionaje y todo esto únicamente forma parte del 15% de los recursos de los países. Lo demás 85% es únicamente utilizado para lo que sería crear esa subversión cultural mediante influencias constantes poquito a poco, entretenimiento, películas y tal. Pero vamos a ver lo que serían los pasos porque son muy interesantes. El primer paso que duraría entre los 15 y los 20 años, o sea, dura mucho el primer paso, es la desmoralización, desmoralizar la sociedad. La primera etapa se llama la desmoralización que dura entre los 15 y 20 años en lograrse. Pero según este agente del KGB, ese es el número mínimo, mínimo, mínimamente 20 años que se tarda en reeducar a una generación de estudiantes que suele estar expuesta a la ideología de su país. En otras palabras, el tiempo que lleva a cambiar el pensamiento de las personas. Además, la desmoralización es un proceso que es irreversible. No se puede cambiar. Una vez que pasa, pasó. Bezmenov realmente pensó en que el proceso de desmoralización de Estados Unidos ya se había completado. Se necesitaría otra generación y un par de décadas más para que la gente pensara de manera diferente y volviera a sus valores patrióticos estadounidenses. En lo que quizás sea el pasaje más impactante de la entrevista de este hombre, dice lo siguiente. Como mencioné antes, la exposición a información verdadera ya no importa, dijo Bezmenov. Una persona que estaba desmoralizada es incapaz de evaluar la información verdadera. Escuchad esto, que esto es muy importante. Voy a repetirlo. Una persona que está desmoralizada no es capaz de evaluar por sí misma la información verdadera. Los hechos que no le dicen nada, aunque pasen frente a su cara, no lo ve. Igual que la NASA, lo mismo. ¿Qué más? Incluso si lo colmo de información, de pruebas, o sea, si le echamos en la cara información, pruebas auténticas, documentos, fotografías, ¿de acuerdo? Incluso si lo llevo a la fuerza a la Unión Soviética y le muestro el campo de concentración, ¿de acuerdo? Se negará a creerlo hasta que reciba una patada en su gordo trasero. Cuando una bota militar le estrelle las bolas, entonces lo entenderá. Pero no antes de eso. Esto es la tragedia de la situación de la desmoralización. Llega hasta el punto crítico mínimo en el cual está ocurriendo actualmente en el mundo. Recordad, porque lo que sería, por ejemplo, en Europa también, lo que sería el año 2000, fue un mundo completamente diferente. Me acuerdo del año 2000, cuando era ya pues muy, muy, como era muy niño, pues era un mundo totalmente diferente. La cultura, la sociedad era totalmente 180 grados muy diferente. Actualmente, actualmente, la sociedad, la gente es tan ignorante y tan cerrados de mente de que no quieren investigar por su cuenta. O sea, esperan que lo que sería el telediario, bueno, yo diría pues la gente que no investiga gente, lo que sería, y vosotros por supuesto conocéis muchos de vosotros, ¿no? Que simplemente no se molestan en investigar nada porque dicen que si no le dicen la verdad en la televisión, no se cree nada. Esto es la desmoralización, generar esa fase en la cual literalmente la persona es un zombi viviente. Fase 2, que dura entre los 2 y 5 años. Se llama la desestabilización. Muy importante, desestabilizar la persona que está desmoralizada. Sentido común, ¿no? ¿Cómo funciona? Bien, pues una vez que se completa la desmoralización, la segunda etapa del lavado de cerebro ideológico es la desestabilización. Durante este periodo de tiempo, de 2 a 5 años aproximadamente, afirma Besmenov, lo que importa es apuntar a los elementos estructurales esenciales de una nación. La economía, relaciones exteriores y sistema de defensa. Básicamente, los subvertidos, en este caso Rusia, buscarían desestabilizar cada una de esas áreas de Estados Unidos, debilitándolas considerablemente. Una vez que la sociedad está desmoralizada, su debilidad y falta de voluntad para defender y se explotan para sofocar el ejército, la economía y las relaciones exteriores, ¿de acuerdo? Cuando estás desmoralizado, literalmente te importa un pimiento, todo porque simplemente te importa un bledo. O sea, para ti nada tiene sentido, ¿no? Esto es importante. Esto es lo que sería la parte más importante. La parte intermedia, la desestabilización, que dura unos 2 a 5 años. ¿Qué más? Pues dice lo siguiente. La parte final sería la etapa 3, 3 a 4, que sería crisis y normalización, que duraría únicamente 6 semanas. Muy corto, ¿de acuerdo? La etapa 3 es crisis, la etapa 4 es la normalización. La tercera etapa sería la crisis, ¿de acuerdo? Solo se necesitaría hasta 6 semanas para que un país entrara en crisis. Besmenov dijo lo siguiente. Una sociedad debilitada entra fácilmente en crisis, provocando un cambio violento de poder, estructura y economía. Entonces, ¿podría instalarse una dictadura benévola que haga grandiosas promesas para la gente para llevar a cabo esta vuelta a la etapa de la normalización? Igual que pasó hace 2 años, ¿de acuerdo? Estábamos constantemente en nuestra casa y ahora hay nuevos, digamos, con el Foro Económico Mundial y quieren normalizar el qué? Otra sociedad completamente diferente a la que tuvimos hace 2 años. Importante, ¿no? Así es cuando tu país es básicamente tomado. Viendo, va, viviendo bajo una nueva ideología el comunismo, la nueva realidad, por ejemplo, ¿no? Para dar como ejemplo el comunismo. Esto le sucederá a Estados Unidos, dice este hombre, al menos que se deshaga de las personas que lo llevarán a la crisis, advierte este ex agente de la CIA, de la KGB. ¿Qué más? Si la gente no logra comprender el peligro inminente de este desarrollo, nada podrá ayudar a Estados Unidos y agregó, puedes despedirte de tu libertad. Muy importante. Después, ¿la crisis qué pasa? Comienzan los asesinatos. Luego de la crisis final, agrega que todos los que ayudaron a la subversión no tendrán más utilidad, pues se han convertido en desengañados y obstáculos. Son eliminados, completamente prohibidos o detenidos, como vimos lo que sería en Afganistán, Bangladesh, en China. Los agentes de la subversión, que saben demasiado, ¿qué pasa? Los eliminas porque son peligrosos porque saben demasiado. El patrón es el mismo en todas partes, dijo la gente de la KGB. Serán alineados contra la pared y, obviamente, eliminados completamente. ¿A qué nos suena esto? Pues, obviamente, nos suena a Klaus Schwab, al Foro Económico Mundial. Y estamos viendo cómo esto es que es literalmente copy-paste, copia-pega a lo que sería lo que explica esta gente. Es exactamente lo mismo. La sociedad está desestabilizada actualmente y es que hay nueva normalidad, nuevo sistema. Y esta nueva normalidad conlleva lo que sería aceptar nuevas condiciones de libertad. Y tu libertad de expresión, tu libertad de todo, estarán condicionadas, ¿por qué? Por sistemas de crédito social, por sistemas de banco como ya de carbono, por tal y tal y tal y tal. O sea, como podéis ver, literalmente, han cambiado a la sociedad de una forma brutal en únicamente dos años. Únicamente dos años hemos sido de ser completamente, teoreticamente, libres a que nos ofrezcan la libertad. Nos la devuelvan, básicamente. Pero si aceptamos únicamente estas condiciones del gobierno. Que es para flipar. Y la gente lo acepta. Porque la gente estaba tan pesimista y tan desmoralizada de que simplemente les importaba una mierda. Es que todo el mundo aceptó las condiciones. La gente acepta. Hoy en día, muy poca gente se levanta. Muy poca gente se revuela. Poquísima gente. Porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando generas este tipo de sociedad, la sociedad en sí misma son como monos. Siguen, además, por miedo de no ser vistos como que son diferentes. Ahí está el tema, ¿no? Muy fuerte, muy importante. Y bien, pues, esto es lo que serían los cuatro pasos de lo que sería generar una crisis. Para eliminar o para, básicamente, destrozar y reiniciar una sociedad. De el paso primero, a lo que sería la desmoralización. Al paso final, que es lo que sería la crisis y la normalización. Después de causar la caída de las estructuras básicas. Los pilares básicos económicos, sociales, internacionales, básicamente. Y así cambiar el mundo como quieren. Y este proceso ocurrió, obviamente, está ocurriendo ahora mismo. Pero ocurrió también después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió en el siglo XVIII, XIX. Ocurre constantemente. Cada aproximadamente 100 a 200 años, esto ocurre. Porque les interesa de que la gente no sea demasiado, digamos, independiente. Y que no sean demasiado inteligentes. Quieren que el mundo esté en un proceso constante de resetearse. ¿De acuerdo? Es muy fuerte, pero así es. Y bien, pues, nada más. Quiero que sabéis y sepáis esta información. Porque, realmente, esto es el proceso por el cual, realmente, el mundo está pasando. Es un proceso que está establecido. Y la actual, digamos, el actual reseteo empezó, en realidad, allá por el año 2001. 2001. A lo que me refiero, 2001, cuando empezó todo. Allí empezó todo. En lo que sería a finales de 2001. Con Estados Unidos. Y después, con lo que sería Irak. Todo esto. Sabes muy bien a lo que me refiero. Cuando estaba el presidente George Washington. Perdón, Bush. No me refiero. Bush. Estaba en lo que sería la presidencia. Bush. Bush Jr. Y en ese momento, 2001, fue lo que sería el principio. Lo que sería del cambio brutal que estamos viendo. Y en 2022, 2023, es lo que sería el paso final de la crisis y la normalización. Bien, pues, nada más. Nos veremos, como siempre, en los próximos videos. Hasta pronto.